Entre las entregas Literar Quique, también está esta preciosa entrega que pude realizarle a Miguel Frigenti. Hola chicos, pues mirad, estoy aquí en Málaga de vacaciones y uno de mis descubrimientos que tenía muchas ganas de conocerle, he conocido a Quique Postigo, que le sigo en Instagram, él es retratista, hace caricaturas y mirad el regalo que me ha hecho, es una pasada, me parece súper bonito y me ha prometido que me va a hacer un retrato de mi perrito, que os lo voy a enseñar y nada, os voy a etiquetar su cuenta de Instagram para la gente que le quiera seguir y nada, que es una pasada y hace cosas súper chulas, muchas gracias Quique. Súper, muchas gracias, y bienvenido a Málaga. Y desde aquella entrega, Miguel Frigenti, este gran periodista y persona, se convirtió en todo un gran amigo. Hola a todos, bueno, pues este vídeo es para mostrar mi agradecimiento a Quique. Quique me hizo, bueno, hizo un retrato mío, me lo regaló, quedamos en Málaga, tomamos un café y aparte de que es un encanto como persona, es un encanto como artista. Este retrato lo tiene mi madre porque lo vió y se encaprichó de él. La verdad que a mí me hizo muchísima ilusión recibirlo, me parece una persona y un artista extraordinario. Y bueno, ya está disponible la entrega de retratos de Quique, le deseo todo lo mejor porque la verdad que como calidad humana y como artista se lo merece. Y yo estoy muy contento de tener un retrato de él y os animo a todos a que tengáis un retrato y a que contéis con Quique porque la verdad que tiene muchísimo talento. En el plan. En el plan. En el plan. En el plan.